¿Listos? Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos ustedes, a mi general Ruiz, a mi general Acevedo, a todo el equipo del GAULA, que hacen parte de nuestro equipo táctico anti-extorsión, equipo táctico que creamos a principios de este año y que ha venido dando resultados contundentes contra la extorsión, que es uno de los flagelos que más le duelen en especial a los comerciantes de la ciudad. Los comerciantes han sufrido mucho debido a la pandemia, les ha tocado cerrar, les ha tocado lamentablemente perder empleos, perder ingresos y pues estamos en una lucha, en una batalla para que la extorsión por lo menos se convierta en una cosa del pasado. Y por eso hemos empezado con una estrategia que hemos llamado las zonas seguras o las zonas cero extorsión de Medellín. Hoy estamos en una zona cero extorsión de Medellín, la plaza de Campo Valdés por muchos años, por décadas realmente, fue víctima de extorsión. Todos los días venían a la plaza y cada mes recaudaban por lo menos 50 millones de pesos de los comerciantes, que afectaba a más de 800 familias de 345 comercios de esta plaza. Con mi general Acevedo, con mi general Ruiz, con el equipo táctico anti extorsión se inició un plan y con el apoyo de todos los comerciantes que se cansaron y dijeron no más. En la operación Atena logramos 11 capturas, a un segundo cabecilla, a tres coordinadores, adicionalmente a seis integrantes. Con esto desarticulamos prácticamente esta organización y queremos seguir con este tipo de acciones. Llevamos ya 78 capturas con este grupo táctico que no existía, un grupo nuevo táctico anti extorsión. Este resultado queremos conectarlo con un resultado que acaba de dar la operación Atena, una operación en la que hemos dado con la captura de 21 integrantes del grupo delincuencial, de 22 integrantes del grupo delincuencial Belencito o Cuatro Esquinas. En estas capturas se han dado duros golpes a un grupo criminal que no solo se dedicaba a la extorsión, sino también a otro tipo de delitos, homicidio, desplazamiento. Y pues de forma particular quiero anunciar la captura del segundo cabecilla de este grupo delincuencial, alias John. Alias John, además de dedicarse a la extorsión, también pues está sindicado del delito de homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y la venta de estupefacientes. Esta captura es muy importante, pero no solo es la captura de John, sino además que estamos dándonos golpes a una persona de forma particular, sino a estructuras completas. Por eso en esta misma operación se capturó a tres coordinadores, alias Calvo, Dora y Chochi, de 37, 58 y 33 años. Capturamos adicionalmente a siete integrantes que hacían parte integral de la organización. Estos son alias Cusca, Pelle, Malaria, Albertico, Checho, Goche y Pipe, de edades entre 24 y 36 años. Contarles que lamentablemente, pues como suele suceder en los casos de extorsión, había integrantes de la misma, digamos estas personas se dedicaban a extorsionar a quien, a comercios, a las rutas de buses. Lo triste de esto es que uno de los integrantes de esta organización, porque era una organización criminal, pues era uno de los conductores de buses, de buses de la América. Y pues con esta captura lo que queremos es darle tranquilidad también a las rutas de transporte de la ciudad de Medellín. Vamos a seguir con estas operaciones. El grupo táctico anti-extorsión lleva ya 78 capturas por extorsión en la ciudad de Medellín desde su creación este año. Y por tanto pues lo que queremos es seguir avanzando con más zonas seguras. Entre más vamos avanzando con estas zonas seguras, con estas zonas de cero extorsión, con el apoyo de los comerciantes, pues más vamos a realmente construir esa Medellín futuro en la que la extorsión tiene que ser una cosa del pasado. En esta plaza de Campo Valdés, donde se realizaron en su momento 21 capturas, donde tenemos ya varios meses de cero extorsión, pues quiero decirles algo, los comerciantes están muy contentos. Yo acabo de hablar con el gerente de la plaza, muy contento. Dice aquí definitivamente queremos que eso quede como una cosa del pasado, la extorsión que nos hacían como una cosa del pasado. Y para eso estamos muy unidos, estamos trabajando unidos todos los comerciantes, con la policía metropolitana, con el GAULA, y no vamos a dejar que se nos meta. Pero nosotros vamos a ir más allá, porque queremos seguir ampliando y queremos que todo Campo Valdés se convierta entonces en una zona de cero extorsión. Y así vamos a crear más y más puntos, zonas seguras y de cero extorsión en la ciudad de Medellín. Quiero darle la palabra a mi general Rubén.